Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica Elena Rodríguez Durán. Estoy en segundo semestre del programa técnico profesional en programación web. Gracias a la institución del IFIT, gracias a que pude acceder al estímulo de la matrícula cero gobierno nacional, ya que no contaba con los recursos suficientes para poder acceder a la carrera. Agradezco mucho por darme la oportunidad de acceder a este estímulo.